Hoy al que adoramos Señor, exaltamos tu santo nombre, Jesús Rey y Salvador, queremos sentirte de manera especial, oh Señor que tu mano esté conmigo, para así yo no dañarme, aleluya, aleluya. Amén. 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 Suéltese en tu mano, Señor Y si me dieras En el Señor Y es anchar en mi territorio Si tu madre estuviera Conmigo Así clamó A besa y obás Y Dios le contestó Así clamó A besa y obás Su bendición Que tu madre esté conmigo Para los que yo le contestó Que tu madre esté conmigo Para los que yo le contestó Que tu madre esté conmigo Para los que yo le contestó Así clamó A besa y obás Oh, el voto de esta Su bendición, aleluya A besa y obás Su bendición Que tu madre esté conmigo Para los que yo le contestó Que tu madre esté conmigo Para los que yo le contestó Por mucho tiempo el enemigo ha querido detener esta obra que se dio. Por mucho tiempo el enemigo ha querido detener esta obra. No ha podido, aleluya, no ha podido. Y no podrá porque esta obra no ha podido. No ha podido y no podrá. No ha podido y no podrá porque esta obra no ha podido. No podrá porque esta obra no ha podido y no podrá. No podrá porque esta obra no ha podido y no podrá. Por mucho tiempo el enemigo ha querido detener esta obra que se dio. Por mucho tiempo el enemigo ha querido, podrá creer Dios, pero no ha podido, en el nombre de Jesús no podrá, aleluya, pero no ha podido y no podrá. Por mucho tiempo el enemigo ha querido, podrá creer Dios, pero no ha podido y no podrá. Grandes puertas sabidurán, grandes puertas sabidurán, para la obra del movimiento. Grandes puertas sabidurán, no eres el que abre puertas, aleluya, grandes puertas sabidurán, grandes puertas sabidurán, para la obra del movimiento. Grandes puertas sabidurán, 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 grandes puertas sabidur ¡Va afuera! ¡Va afuera! ¡Va afuera! ¡Va afuera! ¡En el nombre de Jesús se va! ¡Va afuera! ¡Va afuera! ¡Va afuera! ¡Va afuera! esta obra es del Dios y si los demonios sientan afuera esta obra es del Dios y si los demonios sientan afuera va afuera, va afuera, va afuera, va afuera se tiene que ir en el nombre de Jesús, va afuera va afuera, va afuera, va afuera, va afuera Pa' fuera, pa' fuera, pa' fuera, pa' fuera Hoy se va, se va, que no olvides tú No, es todo, no depende de ti el Señor Él es el dueño, Él es el que nos quiere, aleluya Él es el sí, aleluya Oh, déjame que nos toquen Abra su corazón al Señor Pa' fuera, déjame que ir, pa' fuera Pa' fuera, pa' fuera, pa' fuera Esta obra de Dios va, que no vuelve a venir Oh, nadie ni nadie puede seguir, aleluya Oh, nadie puede pedir la obra del Señor Nadie lo puede pedir, insinor Fuera, déjame que ir, pa' fuera, pa' fuera Pa' fuera, pa' fuera, pa' fuera Oh, déjame que ir, pa' fuera, pa' fuera, pa' fuera, pa' fuera, pa' fuera Oh, déjame que ir, pa' fuera, pa' fuera, pa' fuera, pa' fuera, la Oh, para afuera se tienen que ir Porque donde el Señor está no puede estar el diablo Ni sus enemigos, aleluya Oh, deje que el rey en su vida Deje que el Señor tome el control de su vida Oh, aleluya, aleluya Oh, sienta la presencia del Señor Oh, el Señor está con nosotros Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Aleluya Maravilloso Dios Milagroso Salvador Como no alabarte, como no adorarte Creador del universo Hacedor de maravillas En su nombre se haya muero demonios Aleluya, aleluya ¡Gracias! 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 ¡Gracias!